Señoras y señores, pasajeros, bienvenidos a Malaba, hora local, 8 y cuarto de la mañana. Rebimos que por favor perváecan en sus asientos titulones abrochados hasta que hayamos alcanzado nuestro parking final. Y la señal de abrocharse a los titulones ha sido apagada para ustedes. Asimismo tengan cautela a abrir los compartimentos superiores. Finalmente, en el nombre de todas las tripulaciones abrochados hasta que hayamos alcanzado nuestro parking final. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.